¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, suyo! ¡Y cómo no la quiero! ¡Y arriba es el tío! ¡Ya! Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza La ambición hace el río Búscate otro cariño Porque yo ya no te quiero ¡Me puedo hablar, señor! ¡Me puedo hablar! Pensabas a mejorarte Con los sabores de un rico ¡Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está! ¡Quiet sera! ¡Qué chula! ¡Esto está! ¡Fuera noche! ¡Oh, chato! Vienes a que ser perradores, vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? ¿De qué te sirve el que llores? Si en un tiempo me quisiste, habrá gozo de otras flores La miente y un carrito, que perfuma mis amores Es, es, es ¡Ey, la palita! ¡Muy, la eres! ¡Muy, la! ¡Se osante! ¡Ostras! Dice así Se me fue la guila que volaba a Dios Le di mucho vino que se me perdió Ahora me pregunto, me pregunto Dios ¿Dónde está la guila que volaba a Dios? Le pregunto al cielo, le pregunto al cielo, le pregunto al sol Le pregunto al viento por dónde andará ¡Ajarás cruzando por el ángel o mar! ¡Ajarás cruzando por el ángel o mar! ¡Ajarás cruzando por el ángel o mar! Te pregunto al cielo Te pregunto al viento ¿Dónde está la guía que volaba yo? ¡Uy, ay, mamacita! Y arriba mi raza Con la pierna chula ¡Uy, ay, mamacita! Me voy, pero vuelvo a vivir Porque te estoy queriendo Me voy, pero vuelvo a ir Me voy, pero vuelvo a ir Porque me estoy viviendo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo no más Pero no llores Que me haces pedazos, pedazos de la vida Contigo, 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 contigo no más Aunque la vida me cueste Contigo, 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 contigo no más Contigo, 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 cont Vengo a pedirle a mi prianita, vengo a pedirle su corazón, porque como hombre la quiero mucho, por ella siento desilusión. Es por su culpa que mi alma sufre, que por las noches yo no oigo hablar, porque me siento que si la pido, su parecita le da la negra. Es mi derecho tener su mano, porque la quiero con mucha fe, les aseguro que si la niegan o sin sus besos me moriré. Por eso, para que los niños estuvieran juntos, que religión tranquila. Mis sufrimientos y calmarían la situación, ya me despido de la sotera, que por las tardes te he de odoriar. Yo te lo ruego, que no me olvides, porque contigo me he de casar. Es mi derecho pedir su mano, porque la quiero con mucha fe, les aseguro que si la niegan o sin sus besos me moriré. Es mi derecho pedir su mano, porque si la niegan o sin sus besos me moriré. ¡Fuerte el aplauso para los tremendos fans! ¡Fuerte el aplauso para los tremendos fans!